Este es el escenario que pueden ver en Orlando, Florida, tras la tragedia que ocurrió este pasado sábado en Orlando, en un club nocturno, el Club Falls. Como ya pueden haberse dado cuenta en las noticias, hubo una gran masacre, tal vez algo terrorista, tal vez algo por maldad, que dejó a más de 50 personas heridas. Y aquí se encuentran todos sus familiares, sus conocidos, todos vienen a dar un sentido pésame, a reunirse y claro, a hacerle unos altares a aquellas personas que desafortunadamente, inocentemente fallecieron. El sentido pésame, mi sentido pésame para todos ellos de parte de ART21TV y la noticia con ustedes en primicia. Su presentadora, Kelly Gómez, les manda un gran saludo desde este doloroso momento. Por favor, amén. La palabra, amén. A intención. Lo que no tenemos. Lo que tenemos cosas que nos han buscó, en un lugar. Es lo que tenemos. ¿Claro, como nosotros vamos a ver en este momento, si estuvimos juntos, en 159. ¡Suscríbete al canal!